¿Qué es la plataforma de la Comunidad de Madrid? De tal manera que tratemos de evitar la hora punta, que es lo que provocaría concentración y, lógicamente, para hacerlo en condiciones más seguras es preferible que se haga de forma desescalada. El Ayuntamiento está tomando varias medidas en ese sentido, pero también de la mano de la Comunidad de Madrid y de la mano de las empresas podemos, con esa unión, ser mucho más efectivos y mucho más eficaces para promover la utilización del transporte público y también para garantizar que se haga de la forma más segura posible.